El apóstol. El primero es Juan, Evangelio, 1. Y el otro es 1 de Juan, 1. ¿Qué parece? Y vamos a hablar de la necesidad de experimentar al Eterno, al Eterno, en el tiempo, dentro del tiempo. ¿Será posible? ¿Qué dice? Cristo, cuando siendo verbo es Eterno, habitó entre nosotros los mortales. O sea, si es posible la convivencia de un Eterno con mortales. Entonces yo leo, Juan, 1. En esta versión dice así. Juan, 1, 1. En el principio, o sea, en el principio creativo, ya era el verbo. ya estaba. Porque no tiene principio. Y el verbo estaba junto a Dios. No es otro Dios. pero es Dios con una personalidad adjunta. Nota, nota. Luego dice, y el verbo que era Dios y que estaba junto a Dios, todo se hizo por él. Por el verbo. y sin él no existe nada de lo que ha sido hecho. ¿Sí? Bueno, ahora leo primero de Juan, uno. Yo también de Juan, el mismo Juan. En primero de Juan, uno dice el que existía desde el principio, ¿sí? Está hablando del mismo verbo. lo que hemos oído y que hemos visto, no, lo que hemos oído, sí, y hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y nuestras manos han palpado. Respecto al verbo de vida, lo damos a conocer. Muy bien. Me detengo ahí. ¿Notó usted? Que la primera parte está hablando del verbo cuando se hizo hombre. En el tiempo, en el de Juan. El verbo dice en el Juan, uno catorce, se hizo hombre. Palpable. Pero lo importante, lo que quiero dejar con usted esta noche, es que en Juan, uno, primero de Juan, uno, no palparon al verbo hecho hombre. Palparon al verbo y ha resucitado. Claro, en Juan, Evangelio, todos los que estuvieron en el tiempo del Señor en Israel, lo vieron, a Jesús hombre, lo palparon, lo tuvieron a la vista, pero se murió. Entonces los discípulos, mientras lo vieron, lo vieron humano, aunque le oyeron grandezas, aunque le dieron poder, sin embargo, vacilaban, vacilaban, pero lo negó ya cuando le iban a crucificar a Cristo. Pero yo quiero que usted note que una vez que resucitó, una vez que resucitó el verbo o que Jesús, ya no fueron los mismos los discípulos cuando lo vieron resucitado. Porque vieron que había algo más allá del tiempo. en la eternidad. Allá en la eternidad, en donde ya estaba Jesucristo resucitado, lo que me llama la atención es que en 1 Juan lo palparon. ¿Quién es? No todos. ¿Cuántos lo vieron antes de la cruz? Miles. Y quizá lo palparon, lo apretujaron. Pero ¿cuántos lo palparon ya el verbo eterno en la tierra? Yo digo que 500, más de 500, dice, lo vieron. Pero ¿quién lo palparon y comieron con él? 11. Ahora, eso es 11 porque el judío se había abarcado. Puede decir Juan aquí, nosotros lo palpamos. Nosotros lo vimos, nosotros oímos, nosotros comimos con él. Pero no dice respecto a Jesús, respecto al verbo. qué grande, mire, qué grande va a ser cuando nosotros, no 11, a saber cuántos miles, lo vamos a ver del otro lado, de esta dimensión. Y lo vamos a oír, y lo vamos a ver, y lo vamos a palpar. Y vamos a comer con él. A mí me mostró el Señor que hay tres convites cuando Cristo resucitado aparezca. Va a comer con los apóstoles, que fue los últimos con los que comió la Santa Cena. La va a volver a comer con ellos, y después con los líderes, y después con el pueblo de él. Cuando el Señor me dio el privilegio de verlo, me día, cuando me llamó y me habló, no me habló ahí, se mostró y me, yo lo quise palpar. Porque era tan real, hermano, tan real que yo lo miraba y decía, no te me vayas, Señor, quiero verte. Y le veía sus ojos profundos, su sonrisa, sus brazos abiertos que me sonreía él. y yo quería que me hablara. No me habló. Solo se quedó hablándome. Pero yo quisiera verlo. Y ya no lo vi. Me llevaron a la Apocalipsis y todo eso, bueno, a distancia, pero yo lo vi de cerca, dos metros. Y me tiré a los pies para abrazarlo. Y se me subió. No lo palpé. Entonces me mandó a decir el Señor como un siervo. Tú viste al Señor, pero no lo palpaste, porque te lo reserva para la parucía. Bueno, a veces nosotros vivamos de la vida del más allá. Aunque, porque estamos muy acá, ¿verdad? Y cuando se acerca el más allá, pues que temblamos. Pero oye, hermano, si nos fuera dable como a Pablo, ir al más allá y regresar. ¿Qué? ¿Cómo regresaríamos? Mire, lo que a mí me da fuerzas de búfalo, así como lo oye, es que yo fui a dar una vuelta allá y vi. Y regresé. Yo no sé si, ahí sigue, estoy parangonando palabras bíblicas. No sé si en el cuerpo fuera del cuerpo o fuera del cuerpo. Pero, mi hermano, nosotros debemos tener vivencias de Cristo en el tiempo. Que se meta otra vez en el tiempo y te hable y te diga. En la mañana de la central les dije, hermanos, la iglesia al principio dialogaba. Cristo se le aparecía a Pablo a cada rato y ya estaba, gracias, y ya estaba ascendido. y sin embargo, una vez estaba Pablo que quería renunciar al ministerio. Lo habían apedreado, lo habían insultado solo por andar haciendo bienes. Ya, entró a su alcoba, no sé dónde estaba hospedado y dijo, yo voy a hacer mi renuncia, y era irrevocable. Ya no aguanto esto. Y alguien se paró detrás de él y le hizo así. Pablo, el Señor lo narra, el libro lo ha hecho. Y le dijo, Pablo, no calles porque yo estoy contigo y nadie te podrá hacer nada. ¿Cómo se sentiría Pablo después de eso? Rompió su renuncia irrevocable. Y otra vez empezó la brega. Yo le voy a decir una cosa, aquí entre nos, no se lo diga ninguno. Yo he tenido deseos antes cuando la batalla era más dura, de renunciar yo creo que más de diez veces. Y siempre el Señor me da otra respuesta y decía, bueno, Señor, yo no puedo resistir. Yo vivo solo cuando platico del Señor. Y cuando enseño del Señor, gozo. Y cuando gozo, super vivo. Por eso no hay modo que me vaya. Mañana salgo, no sé para dónde. Aquí estoy. Para mí es tortura callar de Cristo. Ahora, fíjese usted, hermano, ¿será que el Señor tiene vivencias para nosotros o solo para ciertos hermanos? ¿Y que tiene vivencia para que te aparezca, te hable, el Espíritu Santo te diga algo o por visiones o por sueños o por revelaciones o por profecía o por doles? ¿O será que eso fue solo el principio? Dice un salvo que lamento no recordar cuál. Moisés y Aarón hablaban a Dios y Él les contestaba, dice. ¿Usted habla con Dios y le contesta? Y ese pacto de Moisés y Aarón era inferior al nuestro. Ellos nunca tuvieron el Espíritu Santo adentro. Usted lo tiene. ¿Y por qué no dialoga? ¿Cómo es la voz de Dios? Me dijo una persona pero así con zorla, como dicen que le contaron que yo no había hablado como del cielo. ¿Y cómo es la voz de Dios? Me dijo alguien. Mire, le dije, yo sé que usted me está preguntando para burlarse. ¿Quiere leer? ¿Usted cree en la Biblia? Sí, 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 sí. Creo en la Biblia. ¿Ya le oyó usted que Samuel cuando oí la voz de Dios la primera vez creyó que era elí? ¿Cómo será entonces la voz de Dios como la de un hombre? Yo la oí como voz de hombre. La primera vez que oí la voz iba a orar por mi padre que estaba grave. Y yo dije, bueno, yo he visto milagros y yo traigo milagros en la mano. Un poquito infladito estaba. Y dije, voy a orar por mi padre y lo va a sanar el Señor. Me acerqué y le iba a poner las manos como no se las iba a poner si era mi padre. Y una voz me dijo, cuando yo no sano un cuerpo purifico un alma. Quité las manos y anoré por él porque me lo había mandado enfermo a casa para que yo le diera la doctrina. Yo lo quería sanar rapidito. Y después, sin ponerle manos, se sanó. Pero después de que le di la doctrina, Dios tiene propósitos más que salvo a ser una sanidad. Por eso se tardó en ir allá con Lázaro porque no quería sanarlo, no quería resucitar. Tenía que esperar que se muriera. Ahora bien, hermano, en primera de Juan dice, lo que nosotros tuvimos aquí en la tierra, en el tiempo, no en la eternidad, sino aquí, fue al verbo, aquel que era desde el principio. Los discípulos antes de la cruz tuvieron la oportunidad de ver a Cristo hombre, a Jesús hombre, que se cansaba, que tomaba agua, que tenía sed, que dormía. Y ellos tambaleaban, hermano, qué enseñanza les daba, de maravillas, prodigios hacía. Y ellos decían, así es. Otro decía, pues puede ser. Otro decía, a saber. Otro les mandó a decir, serás tú, espero otro. ¿Por qué tambaleaban? ¿Por qué el Señor resucitaba en cuanto a dos discípulos de Él de tres años y medio de enseñarles? Y se les veló o veló y se les puso como caminante y los acompañó. Iban diciendo barbaridades de Él, hermano. Y como les digo a los hermanos, y le dicen a Jesús la historia de Jesús. Uno en Jerusalén, ¿no sabes tú, caminante? Que allá en Jerusalén hubo un Jesús que nos dijo que era el Redentor y que iba a lograr a Israel. Mira, está muerto hace tres días. Le dijeron a Jesús, discípulos de Jesús, ignorantes. El Señor los tuvo que regañar. Sin identificarse todavía, les dijo, lentos. ¿Por qué no creen todo lo que dice la Escritura? Y les empezó a revelar la Escritura. Pero a mí me llama la atención que les tocó la mente y se las abrió. Mire, ¿por qué no se las abrió antes de la cruz? ¿Por qué se las abrió hasta que resucitó? Porque la dimensión del Cristo resucitado que tenemos ahora es para abrir mentes, para abrir las Escrituras, para que las reconozcamos en el camino, para que lo veamos. Ahí se les mostró en la posada cerca de de Maús y se les manifestó. Pero mire, ¿cuándo lo reconocieron? No en el camino. Lo reconocieron cuando partió el pan. O sea que les dio Santa Cena. Entonces lo reconocieron. ¡Y el Señor! Dije, de paso, que todo lo que le dijimos y se le tiraron y se les fue. Pero después de eso ya no fueron los mismos. Aunque los había regañado, regresaron que los siguiera regañando, pero era ya la otra dimensión. Hermano, nosotros necesitamos un Evangelio de dimensión. Nosotros necesitamos un montón de discursos. Amontonaros en un hotel cómodo como este. A veces en otros no muy cómodos. ¿Para los discursos? No, hermano. La demagogia teológica no le sirve a nadie. Necesitamos vivencias. El Evangelio es una persona que se llama Jesucristo. ¡Persona! ¿Cuántos sabe que está en ustedes Cristo? ¿Cuántos lo cree? ¿Levanta eso? ¿Lo cree? ¿Y por qué no vive con Él? Porque a veces se da feriado. Porque a veces no anhela experiencias. eran doce discípulos y el Señor cogía siempre tres. ¿Por qué? Él no tenía excepción de personas. Él lo que hacía era que el que tenía interés, porque dice que les daba conforme a lo que podían asimilar. Había tres que siempre asimilaban mucho, se los llevaba a las cumbres. A veces no lo dejaba discutiendo con los teólogos allá abajo. en el valle. Y ya me imagino a Judas, porque ese Judas era re zoncón. Decía, vamos a tener una experiencia y así el Señor ahí estaba Judas. Ah, ya sé, decía Judas, a Pedro, Juan y Jacob. Siempre envidiosos, ¿verdad? Y decía el Señor, vamos a ver Pedro, Juan y Jacob ya ha visto. ¿Y nosotros qué? Si también somos discípulos. Y decía, Pedro, Juan y Jacob, vamos. Se lo llevó a la cumbre, pero también se lo llevó a Getsemaní. No solo cumbre, Dayes también. Pero, ¿por qué se lo llevaba? Porque a ellos los estaba aperando con la vida, no con las palabras, nada más. Y ellos fueron testigos. Miren, si el Evangelio fuera solo discursos, ya hermano, ya. El Evangelio es vida. ¿Sabe una cosa? Cristo tenía todo revelado en su mente cuando estaba ahí arriba para traerlo aquí. Todo. Le dio todos los secretos a Dios. Toda la sabiduría de Dios está en él. ¿Cierto? Sin embargo, no se contentó el Señor con comunicarla. vino a vivirla. Era vida. Yo tengo mucha aflicción con la gente que el Evangelio para ellos es un montón de reuniones. Yo tengo pena. Yo digo a esas personas que no hay ni una aquí. Digo yo, ¿cómo aguantan? Yo tengo 30 años, hermano, como que fuera a guiar de estar oyendo del Señor y experimentándolo y no me sacio. Cada mañana me levanto y quiero ver ahora. Quiero ver ahora. Y hay. Digo, yo ya me dio mucho hoy. Ya no va a haber nada mañana. Hay más otro día. ¿Usted se casó con el Señor o hizo de novia con el Señor para no frecuentarlo? ¿Qué dice usted de los novios que nunca se ven? ¿Usted se casa con alguien para no vivir con él o con ella? ¿No estamos de hecho casados comprometidos con el Señor? ¿Sí o no? ¿Por qué no lo frecuentamos? Estamos muy ocupados si no platicamos con él y creemos que no se puede y creemos que ya no se puede entablar un diálogo con el Espíritu Santo. Y dice usted que el Espíritu Santo es un abogado que está dentro para asesorarlo. el otro abogado se fue arriba para interceder. Pero se trata de abogado a abogado porque dice que nosotros somos muy inútiles no sabemos ni pedir ni hacer escritos. Entonces el Espíritu nos sustituye para pedir dice. Dice pero el abogado está dentro el de la tierra el que quedó aquí en vez del otro que se fue allá arriba pero solo ellos se entienden entre abogados solo ellos se entienden sus términos. Entonces uno le debiera decir al abogado de aquí mira abogado yo quiero hablar con el Señor ¿qué dices? ¿cómo hago? Entonces el abogado te instruye y todo eso se llama diálogo y luego tú le dejas que el abogado se vaya en la oración espiritual y habla con el otro abogado y se entienden muy bien y el otro abogado le dice al padre padre eso que están pidiendo ahí abajo para hacer dice el padre o si no llegó la petición mal hecha ¿verdad? a veces no sabemos pedir y dice el abogado le dice al otro yo no te recomendaría que le vea entonces dice el otro abogado al padre el padre dice no porque todo juicio se lo dio al hijo hagamos sencillo lo difícil hermano hay que adorar al padre en espíritu ¿no? en el nombre de Cristo ¿por medio de quién? el Espíritu Santo tú no estás haciéndole culto al Espíritu Santo porque solo es el transmisor pero pero es el que te asesora allá en la mañana con la iglesia central decía yo hermanos mire mire hermano porque me los me suscitó el tema de la mañana lo que platicamos en la sobremesa yo afónico pero medio platiqué con los hermanos que estaban ahí conmigo entonces me fui allá a la central y les digo miren hermanos ¿querrá el Espíritu Santo hablar con ustedes? sí porque el Espíritu Santo quedó en la iglesia para seguir hablando con la iglesia no todo se quedó escrito Dios habla por el Espíritu ahora el Espíritu habla por muchos medios así como ahora hay fax teléfono cable no sé qué más y no sé qué más y no sé qué más esos que son hombres ahora ¿cómo hablará Dios? por voz audible por voz del Espíritu por profecía por sueños por visiones por esto y lo otro pero ¿dónde están esas cosas? ¿dónde están los diálogos con el Espíritu Santo? te hago una pregunta y me marcas el tiempo ¿dónde está? ¿quién más va a marcar el tiempo? Guillermo te hago una pregunta ¿qué es lo último que piensas cuando te acuestas? hay tus negocios de otro día ¿verdad? ¿y qué es lo primero que piensas cuando te levantas? si estás enamorado de Cristo pues debe ser el último pensamiento y el primero de la mañana ¿o no? ¿has oído alguna vez la voz del Espíritu? no a tu mente puede ser a tu mente también a tu conciencia ¿audible? ah es que no se puede hermano ¿cómo que no se puede? ¿y no Pedro la oía? ¿y no Felipe la oía? ¿y no Pablo la oía? ¿y ya estaba ascendido el Señor? ¿y es la misma iglesia de hoy? ¿el mismo Espíritu? ¿el mismo Jesús? ¿o no? bueno ¿podrás tú preguntarle al Espíritu qué quiere el Señor para este día? ¿y contestarte el Espíritu? ¿o no? es que si no no es vivencia hermano ahora claro claro no todo lo que vas a oír viene de Dios te va a hablar el diablo te va a hablar tu ego te va a hablar Dios tienes que discernirlo por no discernirlo Eva se fue de cabeza yo no sé cómo Eva cayó tan fácil mire le dice con que Dios dijo así que no era Dios que le estaba al lado y todavía le cree con que Dios dijo tal cosa entonces yo sabía que no era Dios y que no le había dado Dios el mensaje porque estaba poniendo en duda a Dios y le sigue oyendo y que yo sepa el Espíritu inmundo ese no arrastró a Eva se la llevó convencidita platicándole allá de ahí va el taconcito de Eva mire que fácil se la llevó ¿verdad? ¿verdad? dijo me va a costar mucho llevarme a Eva mejor me llevo a Eva pero después me traigo a Adán por eso el diablo coge primero a las evas en los huertos de hoy no, no, yo no estoy diciendo que solo las mujeres pecan tanto que Eva pecó menos que Adán porque Eva pecó dudando de su marido lo que le había dicho su marido pero Adán cuando comió el fruto dudó de Dios porque Dios se lo dijo y cayeron ahora bien usted sabe hermano que es posible que el diablo hable por espíritus o no usted sabe que es posible que el diumente de él tú sabes que pone pensamiento ahora bien ese es el diablo y no lo podrá hacer Dios con mayor razón si el que hizo la boca no hablará dice y el que hizo lo oído no oirá no hermano lo que pasa es que estamos viviendo de una enseñanza exterior y el evangelio se vuelve religioso ¿por qué no tenemos vida? vida vivencia Cristo vino a ay hermano dice aquí en Juan primero de Juan dice Cristo vino a convivir con nosotros el verbo ahí no está hablando del Cristo antes de la cruz está hablando del verbo que había resucitado o sea que ahora después de estar en el tiempo ascendió a la eternidad y después bajó ahora cuando lo vio Juan la comunión me parece que es el verso bueno uno de los versos primeros entonces dice lo hemos visto lo hemos oído y lo damos a conocer ¿para qué dice? ¿para qué? para que estén ustedes en la comunión con nosotros para que tengan el evangelio de ellos de los apóstoles ¿para qué te cuentan esa historia? lo vimos nos lo palpamos pero tú no puedes tú no puedes ¿qué sería eso? que te van a decir hermanos todo eso es posible para ustedes no no le estoy dando la buena nueva que usted pueda también pero pero hay que darse fíjese usted que había ¿cuánta gente habría? ¿cuánto cree usted que había en los días del diluvio? pongámosle 10 millones en el mundo por decir algo solo le reveló a uno lo que venía ¿pero para qué? para que le creyeran a ese o se ahogaran ¿por qué no le reveló a cada uno? ¿por qué le reveló a Noé? yo les decía el otro día me gusta decir eso yo me convertí con el mensaje de Noé bueno me gusta decirles ¿por qué no puso Dios si quería salvar a todos en el diluvio? aunque el mensaje fue para todos ¿por qué no puso en la puerta del arca a un ángel de seis alas? con solo verde las seis alas entran las seis alas entran hasta los borrachos y entran ahí viendo las seis alas pero era un viejito que a saber si era verdad todo eso pero los que creyeron no se ahogaron ¿usted va a creer el evangelio en voz de hombres? puede que sí puede que no es otro pecador igual que Dios si como no Noé también solo que Dios lo justificó y le reveló eso no lo hallaba en los libros de la universidad eso no lo hallaba con ningún vecino eso no lo hallaba con el compadre ni con la comadre eso no lo hallaba con los brujos solo a él le reveló voy a acabar con el hombre pero le había hallado agradable tu vida Noé se dio Noé entonces le dijo Noé haz esto y esto y esto y esto y mete a tu familia y el que no crea lo ahogo hay señor pero hay niños los ahogo niños pero hay viejitas las ahogo hay inválidos los ahogo a mí me llamaba la atención mucho que Noé no salió un paso a rescatar niños antes del diluvio y que culpa tenían los niños de que los borrachos no les soltaran sus hijos entran o se pierden o se ahogan eso fue el mensaje si se tratara de discursos que monótono verdad 120 años ya no iban al culto porque fíjese que ya sabía que iba así Noé llegaban al culto decía Noé se paraba Noé todo va a ser destruido el precienciano lo dijo la noche anterior no tendrá otro discurso ese señor ¿qué hizo Jonás? de aquí a 40 días Ninibe será destruido y se iba la gente detrás a la otra esquina de aquí a 40 días Ninibe será hecho y qué aburrido pero creyeron y se salvó Ninibe ahora la señal de Cristo es la señal de Jonás o creen al Cristo resucitado como Jonás o se perderán las Ninibe o crees tú en la vivencia de la buena nueva o te puedes perder pero si no te pierdes puedes perder la convivencia y vivir como huérfano solitario fíjese que el señor antes de vivir se dijo yo no los dejaré huérfanos mandaré al Espíritu Santo pero no los amos no le damos lugar entonces vivimos como desamparados y ahí hay cristianos yo no sé yo digo que aquí no pero hay cristianos que se echan un empujoncito para vivir más o menos contento y no dice la Biblia no hagáis eso mejor sed llenos del Espíritu Santo enviárate del Espíritu pero como quieres estar muy sobrio no ves nada solo los borrachos miran aunque sean fantasmas pero los sobrios aburridos en las fiestas del mundo el borracho es el más alegre verdad que sí y el sobrio aburrido agua fiesta le dice ¿no te vas a echar un trago vos? no ¿y entonces qué estás haciendo aquí? pues yo le digo como contrapuesto no quiere usted ser lleno del Espíritu entonces ¿qué está haciendo aquí? ¿qué está haciendo aquí? ¿oyan discursos? ¿de veras no? ¿por qué no nos damos? ¿usted cree que se le puede hablar? no no, pero en serio ¿usted cree que lo puede hablar? mire le voy a hacer varias preguntas ¿usted cree que le puede hablar audiblemente? sí ¿o es otra época hoy? muy bien ¿usted cree que le puede darle visiones? sí ¿y usted cree que le puede dar sueños? sí hay sueños de salchicha y de jabón ¿y usted cree que todas las voces audibles son de Dios? ¡ah! entonces ya no tengo que enseñarle hermano eso dijimos en la mañana ¿verdad Turito? por favor ¿realmente está Cristo viviendo usted? ¿de veras? porque ahora no puede vivir con Él aquí ahora está en Él ¿o no está? cuando no éramos cristianos estaba Él atrayéndonos estábamos con Él pero no en Él ahora estamos en Él entonces ¿por qué no? ¿por qué no hay comunicación? un siervo de Dios le decía en la mañana a los hermanos de la central me dijo esto yo sé Él tenía un amor cuando nomás creyó tenía unas vivencias tremendas envidiables en el Evangelio pero de repente como que se enfrió le molestaba mucho la señora o molestaba a Él mucho a la señora todo el mundo le molestaba y tenía estorbos y problemas y se alejó la voz de Dios entonces un día ya cansado de ese hastío le dijo Señor ¿por qué ya no me hablas? ¿por qué no me hablas? y le dijo el Señor hace rato que te estoy gritando pero estás sordo el problema estaba aquí no me vaya a contestar ¿realmente usted oye la voz de Dios? no me vaya a contestar si no más es que fíjese que por la fe no, no, no yo no digo por la fe claro que por la fe es todo eso pero ¿dialoga el Señor con usted? seamos sinceros es mejor que diga no hermano fíjese que realmente yo solo cuando estoy en la iglesia me siento contento en la casa reviento no, no, no eso no es aquí la cosa eso es en la luna bueno ¿es de la iglesia de Cristo usted? a ver levante la mano ah muy bien entonces si podemos hablar en familia y confianza a la iglesia de Cristo al principio le hablaba de mil maneras imagínese usted que yo compartía con los demás en la mañana que el Espíritu Santo se ocupa hasta de decirle a un siervo en la tierra después de aquí habló con un ángel Felipe le dice mira, mira ese carro que va a ir placa tanto, tanto súbete ese es el carro el Espíritu Santo se ocupará hoy de que te subas a un carro o no le dice a Pedro Pedro ahí te buscan tres te van a buscar tres cuando toquen ve con ellos porque yo los he mandado dice le dijo el Espíritu Santo ¿por qué se acabó eso? ¿por qué se acabaron los profetas? ¿no te puede hablar de ser el profeta? llegó a Gabo y habló por profeta como profeta a la iglesia ¿será hoy otra iglesia hermano? ¿no será que es una iglesia de sordos de sordomuros hoy? levante su mano derecha ¿usted querría realmente irse de este retiro sabiendo que puede probar si esto es verdad su vida cambiaría su vida sería otra claro con los peligros de tener que discernir y ejercitar los sentidos para que no te hable cualquiera para que te hable Dios para que te diga ¿a dónde debes ir? ¿qué debes hacer? o sea Noé le dijo hasta las medidas del arcán ¿cuántos días tenía que haber tener abierta la puerta? ¿cuánto tiempo iba a llover? y utilizaba animales para hacerse orarse un cuervo una paloma inteligente y guardando animales menos inteligentes pero ahí en el arca si a Noé le dio esos datos ¿por qué no se los va a dar a usted? si ahora es un arca final un arca que si no te metes te pierdes por la eterna esa es mi responsabilidad me ha dado el privilegio de ir a otras dimensiones para decirle eso es posible para usted yo lo leo yo lo comunico dijo Juan Juan ¿por qué? para que vuestra comunión sea como la nuestra Juan 1 primera Juan 1 3 ¿por qué a veces flaqueamos en nuestra fe? porque no tenemos la fe de los tiempos apostólicos usted y yo seríamos otro otro diferente si la dimensión del más allá eterno te incursionara cada vez que tienes necesidad no habría culto vacío no habría reunión que no bebieras no se perdían en la iglesia primitiva los cultos porque hoy hablaba el Espíritu Santo mañana hablaba mañana hablaba Cristo pasado hablaba un profeta pasado otro un milagro pasado el que no iba se perdía algo grande no había nada afuera que se comparara ahora los servicios son aburridos Pablo dijo lo que yo tenía dijo comparado con lo que ahora tengo en Cristo aquello es basura dado la excelencia de esta nueva vida nosotros no estaríamos vacilantes y titubeantes si tuviéramos esa vida de Pablo y de muchos más yo quiero cerrar este retiro incentivándolo a vivir esa vida le dijo a los a Pedro lo sacó de la cárcel como un ángel sacó a los apóstoles del calabozo y les dijo oiga lo que les dijo vayan al templo y cuenten la excelencia de esta vida puede usted contar la excelencia de la nueva vida no si no la tiene pero si la tiene usted no va a tener problema en hablar de Cristo ayer hablé con él ayer me hizo esto ayer me hizo lo otro ante ayer mire yo cierro Elías que aparecía aquí y aparecía allá y tenía hasta bajaba fuego del cielo decía estas palabras delante del Dios delante de quien estoy tal cosa acababa de estar con él y eso era todos los días el Dios delante del cual estoy no dijo estuve estoy tal cosa tal otra tal otra estoy delante de él él me ordena él hace él deshace esos son los enviados de Dios no todos milagrosos porque Juan era enviado de Dios y no hizo un milagro Juan el Bautista no estoy hablando solo de milagro ni estoy hablando solo de voces audibles porque nosotros tenemos la bendición que no tuvo Tomás Tomás creyó hasta que vio y palpó nosotros somos más bienaventurados porque sin ver creímos pero eso no quiere decir que no te ofrezca el Señor la vida real la vida del vino nuevo la vida la vida de las visiones de los diálogos me contaban de un ciego un hombre que se quedó ciego joven por favor oiga esto no es anécdota un hombre se quedó ciego no volvió a ver más pero él soñando vuelve a ver entonces dice que se acuesta temprano se quiere dormir hasta de día porque quiere ver otra vez y solo le es posible en sueños se sueña y mira nosotros esa vida que viene la podemos anticipar prestar episodios futuros pero vamos pero vamos a una vida que no es sueño es realidad palpable levante bien alta sus manos yo le voy a ministrar quiere vivir quiere vivir la vida del liceo o quiere vivir la vida del criado que temblaba ante cualquier peligro o la vida del liceo que decía son más los que están con nosotros tenía los otros ojos en el nombre en el nombre de jesús al que era desde el principio al que era dios y es dios tienes adentro pálpalo por la fe óyelo que se revela tu vida que no venga nada más a oír palabras porque las palabras de jesús son espíritu y son vida el señor no se contentó con decir que nos amaba vino a amarnos hasta la muerte vino a vivir el amor el amor no puede ser imaginario hermano vino aquí se enfangó en los lorazales de la vida sin mancharse y te invita que vivas como él hagámosla de Pedro si tú eres señor haz que yo camine como tú sobre el mar y lo va a ser tienes que lanzarte por la fe yo quisiera tocar tus manos pero es mejor que las toque el señor ¿verdad? recibe ahora mismo en el nombre de Jesús ahora sentidos espirituales ábrelos que te toque la mente que te toque los ojos que te abra las escrituras no para leerlas sino para vivirlas en el nombre de Jesús salga nuevo salga nuevo salga nuevo hoy aleluya no pierdas la comunión hermana y hermano en esta noche hay una presencia maravillosa en esta noche porque no te pones de pie un momentito para descansar y le adoras en lenguas suavemente la presencia del señor es real él está aquí y quiere bendecirte adóralo en lenguas un momentito suavemente adorémosle porque él es digno de toda adoración él es digno de toda alabanza aleluya ábrele tu corazón esta noche hace cuánto tiempo hermana y hermano no has sentido la presencia de Dios hace cuánto tiempo que no has tenido una vivencia algo real con el señor él está aquí para ministrarte él está aquí para darte vida abundante él está aquí para circuncidar tu corazón él está en este lugar tal vez tú no te has dado cuenta como los discípulos que iban camino a Emmaus que el mismo Cristo de la gloria iba a la par de ellos y por la dureza de su corazón ellos no se habían dado cuenta e iban hablando cosas inadecuadas pero el señor esta noche desea revelarse de una manera especial a tu vida si tan solo tú eres capaz de creer el señor te va a dar lo que tú le creas si deseas pasar al frente hazlo si eres tú capaz de creer lo que el señor te ha dicho puedes pasar si el espíritu te invita y abrirle tu corazón derramarte como Ana delante de él en su presencia porque David decía señor mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos solo en la presencia de Dios solo en el lugar santísimo tú vas a comprender los planes de Dios como David en momentos de debilidad en momentos de flaqueza dijo David señor en vano he lavado mis manos en inocencia y he tenido envidia de los impíos que prosperan mas entrando en el lugar santísimo dice comprendí cual era el fin de ellos y cual era el fin mío abrele tu corazón déjate ministrar el señor es real oh gracias señor gracias señor son necesarias las vivencias hermano y hermana la religión para nada ayuda hay necesidad de vivencias hay necesidad de que el señor circuncida nuestro corazón para creerle porque la incredulidad es pecado por qué no le pides perdón al señor esta noche y le dices señor si no te he visto si no me he dado cuenta que tú vas al lado mío no es por tu culpa sino que es por la dureza de mi corazón perdóname señor dame otra oportunidad visítame señor necesito tu presencia porque sólo tu presencia satisface mi corazón habla con él un momentito aleluya 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 gloria al señor el señor el señor desea darte experiencias el señor ya no desea que sigas caminando en la misma dimensión métete a la dimensión del espíritu métete es probable que el agua que el río de dios únicamente te dé a los tobillos a otros tal vez a las rodillas a otros tal vez a los lomos pero métete deja que el río de dios te inunde deja que el río de dios te lleve te lleve hacia donde él quiere bajémonos hermanos es tiempo son los tiempos en los cuales hay necesidad de bajarnos de nuestra barca porque la seguridad la estabilidad agrada nuestras almas pero el señor en esta noche si tú eres capaz de creerle te dice ven yo soy el que te llama a caminar en otra dimensión en una dimensión que tú no conoces en una dimensión que tú has inhalado caminar y conocer pero has tenido temor has tenido miedo renunciemos a todo miedo a todo temor a toda incredulidad y metámonos al río de dios aleluya aleluya gloria al señor gloria al señor aleluya gracias señor él es bueno hermano no te apresures a levantarte si el señor te está visitando te está ministrando su presencia es maravillosa la unción de dios es linda solo ahí encuentra contentamiento tu alma solo ahí en la unción en la presencia del señor vas a encontrar lo que has estado buscando dile esta noche espíritu de dios gracias por venir no al hotel ramada aunque también está aquí pero espíritu santo hijo y padre ha venido a tu corazón ha venido a tu vida por eso dale gracias aleluya aleluya bienvenido padre